¿Qué es el tema de la persecución, de explotación de los recursos naturales? Yo soy alcalde reelecto y hemos demostrado a la sociedad indígena y no indígena que los pueblos originarios sí somos capaces para gobernar. Los recursos que tenemos en el Estado podemos administrar de manera transparente, de manera honesta. Es decir, los recursos económicos, pocos o limitados o demasiados recursos económicos, nos alcanza para hacer educación, para hacer salud, para hacer vialidad. Y por eso es que nosotros de todo corazón venimos a solidarizar, apoyar, porque su lucha es nuestra lucha, su revolución es nuestra revolución. Nuestra transformación de nuestros países también significa trabajar en solidaridad, en unidad en América Latina. Ahora sí vienen nuevos aires de esperanzadores, como la nueva constituyente de Chile, o como también la marcha indígena en Colombia, en el Ecuador también en el año octubre. También estuvimos luchando contra el modelo neoliberal que atenta a los derechos de los seres humanos, que atenta a los derechos de la naturaleza. Por eso y por muchas cosas más estamos apoyando y acompañando a Evo Morales.